Hola, yo soy Kaos y bienvenidos al Estudio Catastrófico. Hoy me acompaña Chorerox. Hola. Y vamos a hablar sobre los problemas de ser miope. El primer problema de ser miope es cuando dejas las gafas en algún lugar de la casa y si no recuerdas dónde las dejaste, luego al buscarlas nunca las encuentras. El segundo problema de ser miope es cuando vas por la calle y te encuentras con alguien y como no sabes quién es, le saludas y pasan cosas. Yo de hecho, una vez recuerdo que iba por la calle, me encontré a un señor y creía que era mi padre. Sí, me lo contaste, resultó que era un pavo que trabajaba para la mafia. Entonces te tuvieron encerrado. Ellos creían que me tenían encerrado, yo creía que era mi casa. Y un día la lié muy parda porque el tío me dio como una especie de preservativo de oro y tenía que entregárselo a un chino. Me dijo, es un tío muy pequeñito, con gafas muy grandes, tal. Y yo fui y vi a alguien que creía que era el chino. Y luego resultó que era un niño pequeño. El niño lo que hizo fue inflar el globo de oro y se voló. ¿Y cómo vais a alcanzar al niño si vuela en un condón de oro? Porque encima no podíais reventar el condón de oro porque era un condón muy importante. Entonces no podían simplemente disparar el condón y dejar caer al niño. Tuve que viajar mucho, mucho. Terminé en la Antártida. Claro. ¿Cómo llegaste a la Antártida? Me alegra que lo pruebes. Confundí a una chica con una de Greenpeace, así que la tía me subió en un barco. Y yo pensaba que iba a hacer una misión de Greenpeace, pero en realidad iban a matar focas. Fue horrible porque yo soy animalista. Era gente que iba a matar focas para conseguir pieles, así que yo maté a la gente que se suponía que era de Greenpeace. Y me convertí en el rey de las focas. El problema de eso fue que los pingüinos se empezaron a rebelar contra las focas porque las focas se alimentaban de pingüinos. Uf. Y lo que pasó es que como ellos no sabían que tú no eras una foca, también se estaban rebelando contra ti. Y eso era un problema porque tú eras el rey de las focas. Pero yo tenía un plan, porque el niño que se llevó el preservativo seguía estando ahí en la Antártida, así que también maté al niño y con su ropa me hizo un smoking. Ah, eso es maravilloso porque entonces con el smoking pudiste infiltrarte entre las filas de los pingüinos. Y claro, como las focas tenían que comer algo, aproveché que estaba en la Antártida y que era como un frigorífico gigante para mantener los cuerpos tanto de los de Greenpeace como del niño para dar de comer a las focas. Muy bien. Y entonces se volviste caos rey de las focas y los pingüinos. Daenerys de la Antártida. La Daenerys de la Antártida. Tengo ganas de ver cómo dibujas eso. Pero claro, el plan no funcionaba durante mucho tiempo. Tenía que ingeniarme algo porque las focas iban a quedar sin comida en algún momento. Y ahora ya se habían vuelto caníbales y lo único que estaban comiendo eran humanos. Y tú eras el último humano que quedaba sobre la faz de la Antártida. Pero viendo que se iba a acabar la comida, cogí el preservativo de oro y me fui volando de vuelta a devolvérselo a los mafiosos. Me puse a buscar a los mafiosos, pero claro, todos los mafiosos se parecen porque todos son grandes, blancos y con dos ojos. Me imagino un montón de Slendermans juntas. No, eran ositos polares. O sea, los osos polares no estaban en la Antártida porque habían hecho una mafia previamente. Todo empezó por el primer oso polar que trajeron al zoológico de Madrid. Claro. Que el tío ese era el jefe de los osos polares y todo el séquito de esos polares dijo no íbamos a estar sin nuestro jefe en la Antártida. Así que vinieron a estar con su jefe oso polar y lo rescataron del zoo y crearon la mafia. Y todo ese tiempo habías estado en manos de los osos. Sí, pero claro, yo no era consciente porque soy miope. Eso le suele pasar mucho a los miopes, es muy típico. Si no somos osos, pues son caracoles, ¿sabes? Pero más o menos. Ibas a entregarle el condón dorado a los osos. Y de repente te encuentras con la osetna, que es la hija de los osos. Y claro, dices, pues mira, ya te la doy a ti, ya te doy a ti el condón dorado y ya tú me despides de tus padres. Pero ¿qué pasa? Que su padre, el jefe de la mafia, te vio entregándole un condón a su hija. La oseta hija de la mafia. Pero la osetna se había enamorado de ti, así que te escondió. Y se dio cuenta de tu carencia. Tu gran, enorme y gigantesca ceguera. Entonces rebuscó entre su ajuar y encontró unas enormes gafas para oso. Que para ahora mismo es como algo a lo que le tienes mucho aprendido. Porque es lo que te salvó la vida de morir a garras de un oso. No sé ni cómo vas a dibujar todo esto. No, yo tampoco. Tengo mucha fe en ti. Esta historia ha sido improvisada por Churirux y por mí ahora mismo. Y bueno, estas son las gafas que me salvaron de los horribles osos polares mafiosos. Y vosotros también le podéis pedir unas gafas a la osetna de la mafia de los osos. Exacto. Podéis tener las gafas para que no os pase el... Que está un poco loca y dice que os las da gratis. Bueno, no son exactamente gratis porque el transporte y tal como que... Porque vienen de Estados Unidos los osos. Exacto. Porque claro, está más cerca de la alcártida. Entonces les viene mejor para el tráfico. Ahí es donde tienen su base de contrabajo. Además ahora con el rollo Trump y tal, los osos se llevan muy bien con él. Claro, claro. Porque son blancos. Y grandes y arios. Claro. Total, que si queréis unas gafas que os salven la vida igual que a mí, os dejo el link en la descripción. Son unas gafas de... Firmo. 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 Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda darle un like si te ha gustado. Y nos vemos el próximo martes. Y también hay un vídeo en mi canal. Es verdad. Lo tenéis en la caja. Gracias por la spam. ¡Adiós! ¡Adiós!